El crédito, supongo que algunos nos lo quitaron, pero yo lo decía desde el principio y lo sigo diciendo. No hemos hecho nada todavía, hemos hecho, pero tampoco hemos hecho nada, pero yo sigo creyendo. A partir de ahí queda mucho y hay que seguir dándole duro y fuerte y venga y seguir, porque es que no queda otra. Pero creer, parece el spot este, pero yo lo creía desde el principio y así lo dije y lo sigo diciendo. ¿Y en qué ha cambiado? Porque indiscutiblemente... A veces en el fútbol pasa, a veces se necesita un real sin ser necesario. A veces hay cambios que por circunstancias te hacen pensar de otra manera o te hacen trabajar de otra manera. Al que estaba participando menos empieza a participar más. Al que estaba participando mucho le hace no relajarse porque es que el que participaba menos aprieta y eso es bueno. Pasan cosas que te lleva a conseguir mejores resultados.